buenas buenas mi nombre gonzalo sosa estamos aquí un día más en superior de si está bueno desde ya si no es mucha molestia pedirles un suculento like suscribirse en campanita con opción todo yo subo un vídeo diario de este de otros juegos también de hecho estoy trayendo dos vídeos diarios de este juego también además de otros dos también en mi canal que uno consiste en el gameplay y el otro en un vídeo tutorial de algo del juego voy a tratar todos los días traer dos vídeos uno cortito vídeo tutorial y el otro gameplay que es bastante largo no en la descripción debió de dejar los códigos el link de escala del juego y mis redes sociales verdad bien yo estaba pensando qué explicar hoy y bueno voy a explicar seguramente a ver déjenme pensar creo que voy a explicar dos cositas primero que nada el tema de research y el otro tema es el tema de cómo saber cuál es inteligencia y eso sí que bueno porque porque bueno porque son cosas bastante fáciles de explicar y bueno para que no sea un vídeo de dos o tres minutos voy a explicar dos cosas así que el título va a tener explicado tanto el tema de research como el tema de bueno de cómo saber cuál es inteligencia y eso no voy a arrancar creo más que nada por el tema de research y explicar todo esto primero que nada si tú quieres estás jugando tu primer día del servidor verdad y quieres subir más de nivel 100 un personaje y no sabes cómo bueno te doy un ejemplo tú tienes este vegeta por ejemplo verdad y acá te ves que te dice élite verdad color morado de saca verdad lo que tienes que hacer para que tú puedas subirlo más de nivel 100 y aclaro está 180 por lo de la karim tower verdad lo de la karim tower se auto nivelean acá verdad así que bueno bien volvemos aquí con el vegeta este donde estaba bueno para si yo no lo tuviera la karim tower lo tengo nivel 100 y lo quiero subir al nivel 120 o etcétera lo que tengo que hacer es conseguir otro vegeta verdad hay formas de conseguir los personajes ultra raros ya sea por neta y suman o incluso bueno como se dice aquí en recluse en la tercera opción aquí en white in which suman tú juntando los 60 puntos consigues vegeta verdad o cualquiera de estos personajes que tú quieras subir no ahí puedes conseguir los personajes repetidos ahora bien cuando tú tienes los dos vegeta para hacer el primer élite más y recién ahí empezar a subirlo obviamente vas a necesitar conseguir más vegeta verdad eso ni que hablar bien cuando tú haces esto te va a pedir de estos de acá que estos son muy fáciles de conseguir juega todos los días no más son muy fácil así que eso nunca vas a tener problema el problema siempre va a ser conseguir exactamente el mismo guerrero verdad que tú quieras subir aquí cuando tú haces esto bueno lo vas a tener élite más verdad déjeme ver si tengo algún élite más perfecto yo tengo este élite más que me pide después me pide dos personajes de técnica que son estos de acá estos azules verdad yo en este caso yo no gastaría ni este vegeta porque lo necesito para seguir subiendo este vegeta ni el ok hay porque no tengo mi información verdad pero cualquier otro súper súper raro o súper raro que sea técnica y sea lo que te pide aquí que es élite no hay problema bueno déjame ver un poquito élite más sería en este caso si no me equivoco verdad sí élite más bien necesitas dos élite más verdad así que bueno bueno ahí para seguir subiendo lo verdad y ahí te subiría a epic verdad así que bueno yo no sé si cuento actualmente con algún epic aquí porque los tengo todos bastante subidos déjame ver a ver el pic haga tengo un epic bien acá está el problema y yo te decía que tenga que seguir juntando más guerreros del mismo tipo por ejemplo ponele que este era vegeta bueno y están épica acá con dorado necesitas otro vegeta sí o sí epic más verdad esperen un poquito durín de perno bueno perdón por esto ahí está necesitas otro vegeta pero épica más no épica digo como se élite élite más no élite común verdad así que bueno siempre sigue juntando el mismo personaje verdad y guárdate los y cuando tú veas que lo necesitas subir para utilizarlo como material para seguir subiendo el mismo personaje lo haces verdad a ver si tengo algún epic más déjame ver tal vez este bueno epic más perfecto en epic más ahí lo bueno de esto es que ya te puede cualquier personaje en este caso me está pidiendo una inteligencia que sea epic verdad como como este de acá donde está que lo acaba de mostrar déjeme buscarlo bueno lo busco acá y ya está no donde está bueno no sé es este de acá pero no lo encuentro o estoy ciego no lo encuentro bueno ponerle que fuera este no pero en fin gente como se dice acá lo bueno que yo no te pide el mismo personaje no así que eso está genial y se te va a ser de hecho yo creo que se te va a ser más fácil imagínate no así que bueno más o menos está explicado lo mejor posible al menos lo mejor que yo puedo explicarlo no en fin bueno voy a seguir explicando esto yo creo que lo explique por cierto aquí como saber cuál es cuál cuál es cuál es cada uno bueno estos son power que power significa poder verdad recuerda puedes anotarlo o yo en tu caso intentaría como se dice aprenderme lo de memoria igual pero power es exactamente este color de acá verdad porque si te aparece como una especie de marca china o no sé pero estos son power poder perfecto seguimos estos son técnica tenis o técnico en inglés este azul de acá verdad bien estos son de speed y en español es velocidad verdad todos estos son velocidad perfecto estos son win si no me equivoco puede que me equivoque win es voluntad este color acá tipo anaranjado o aproximadamente o amarillo no amarillos este anaranjado estos son de win voluntad verdad todos estos son voluntad perfecto estos son inteligencia 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 no sé cómo se dice bien en inglés son todos estos de color morado oscuro verdad así que bueno para que ustedes sepan más o menos diferenciar cada uno de todos estos ahora bien este yo no tengo ninguno y mi teoría es que van a agregar este elemento dentro de poco yo le digo elemento por cierto o tipo como quieran decir ustedes que en mi teoría va a ser de luz esto verdad o algo por el estilo no ya veremos más adelante verdad así que bueno más o menos se los voy a repetir por las dudas verdad power que es poder técnica o técnico en inglés speed velocidad verdad esto es will que para mí es voluntad que no me fijé en el google de traductor estoy llegando por mi propio inglés no intelligence que de inteligencia y este no tengo ni la más remota idea porque no existe todavía sigamos nomás aquí aquí esto dice para resetear a tu guerrero si tú pones el guerrero aquí con 100 diamantes bueno recuperas todos estos recursos que te dice acá verdad lo que tú recuperas aquí es el guerrero con el grado por cierto no no te lo vuelve a cero y no te devuelven todo no pero si te devuelve todo esto de acá lo que tú puedes hacer aquí por ejemplo dejarlo así y te vuelve todo esto que todos estos recursos y lo pones en la carin tower entonces se auto nivel en la carin tower ya estando subido a este grado verdad bien eso es un ejemplo que te puedo dar ahora bien sigamos dicen chance acá sólo solamente te van a aparecer los guerreros raros con la letra r estos guerreros no te sirven para absolutamente nada más que para conseguir recursos cuando tú le das auto select y dicen chance que desencantar o algo así y entonces vas a conseguir recursos esta es una manera de que tú puedas conseguir lugar tanto aquí como se dice encantando guerreros hacia super raros etcétera haciendo lugar y entonces sería tu segunda opción para hacer más lugar cuando te quedes sin lugar bueno seguimos aquí dice reset verdad si yo pongo este de aquí con 600 diamantes recupero absolutamente todo lo que invertí incluyendo los guerreros que utilice para subirlo a ese grado y bueno y todo esto de acá no lo mismo aplica para todos los demás tan simple reset es volverlo todo a cero no es como este reset que te devuelve el guerrero pero te lo devuelve en este caso está mítico bueno me lo devuelve mítico pero level 1 no son totalmente diferentes todos se lo digo desde ya bien sigamos convert si yo pongo este aquí verdad este ya nemba que tengo que hacer para que como se dice cambiarlo por otro guerrero vos tú tienes que poner aquí otro otro guerrero del mismo tipo verdad que sería poder por ejemplo yo tendría que meter 6 tiene que ser el mismo personaje no si yo hago si verdad necesitaría más como se dice vegeta verdad pero siempre tiene que ser el mismo el mismo tipo no más que el poder verdad que ya lo expliqué en este caso porque me dice 4 déjenme ver un poquito acá esto no lo puedo sacar así que perdón porque me hice 4 porque yo estos vegetas lo tengo élite más para hacer un personaje élite más yo necesito dos personajes verdad del mismo tipo para recién subirlo a élite más verdad entonces como son dos acá me lo cuenta por dos verdad entonces como yo tengo dos vegetas élite más me lo cuenta por cuatro verdad si yo pusiera otros dos vegetas comunes aquí bueno me lo contaría por seis verdad son élite más no si élite más está confirmando por las dudas verdad bueno qué pasa cuando yo hago esperen acá pongo el más y pongo estos dos vegetas y si yo tengo los seis acá bueno lo que está haciendo es transformarme a este este ya nemba en este vegeta exactamente el grado y el nivel que tiene este ya nemba menos transfiere todo a este vegeta verdad tan simple como eso creo que más o menos se entendió esto verdad de research más o menos verdad bueno otra forma de diferenciar y giros acá verdad bueno lo voy a repetir por las dudas y si perdón por repetir pero bueno quiero aclarar este en un vídeo tutorial que quede lo más claro posible acá con estos rojos son de poder tú puedes ver exactamente todos los de poder que tengas por aquí en turista técnica que es técnico por cierto es power poder verdad técnico o técnico o técnicas en español se muestran todos los de técnica aquí speed que es velocidad que muestra todos los de velocidad aquí verdad bien esto es como se dice will que es un momento equivoco es voluntad todos los de voluntad que tú tengas aquí de paso también de los que yo tengo verdad bueno como se dice inteligencia inteligencia todos los inteligencia que yo tengo bien más o menos por ahora en sumo sigo sacando más no y este elemento por ahora no 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 sé que cómo se llama pero no hay ninguno van a no existe ninguno acá también si quieres diferenciar estos de acá bueno estos escuditos son estos son de cómo se dice los tanques que tú tienes verdad esto si no me equivoco este son como se dice los brutos estos son los como se dice los de inteligencia brutes digo esto es como si se soporte y esto no me acuerdo muy bien cómo se llaman la verdad bueno si alguien sabe y me lo puede decir pero bueno supongo que es inteligencia no así que bueno está supongo que este puño es como los brutos como una especie de poder pero o sea no te quieres que porque es poder no sino porque son brutos o brutes o algo si se llaman en inglés no bueno este ya les dije que estos son de cómo se dice de los tanques y tú puedes ver aquí con los tanques y el tipo de el tipo que es no por ejemplo tanque tipo poder tanque tipo técnica tanque tipo speed tanque tipo will tan tanque tipo will que digo como si es inteligencia así que bueno esto de acá bueno los brutos y puedes ver elementos y éste no estoy muy seguro que era no me acuerdo ahora pero bueno bueno cualquier cosa si alguien saben más que bienvenido no que me lo explique el web pero más o menos explique todo lo que pudo aquí creo que lo explique lo mejor posible así que espero que les haya servido un poquito no y bueno desde ya muchísimas gracias a todos les mando un enorme abrazo los quiero muchísimo y nos estaremos viendo mañana no con otro vídeo además de gameplay un vídeo tutorial si quieren que darme ideas de algún vídeo tutorial de algo del juego que ustedes no saben o no lo tienen muy claro bueno son más que bienvenidos mi idea es traerlo de todo el juego completo hoy traje de dos cosas de research que lo voy a poner el título del tema de research explicado y el tema de cómo saber cómo diferenciar esto no bien nos vemos mañana los quiero muchísimo y por favor si no les molesta un buen like suscribirse en campanita y que pasen y tengan un bonito día bye bye